Lo siento, chicas. Dos pares. Confórmense con verme ganar. ¿Eso es todo? ¿No más jugadoras? Yo te voy a dejar limpia, niña. Suerte, parro. Reparte. Bad to the bone. ¿Sabes qué pienso? Te propongo un trato. La que llegue a perder saltará al lago. Excelente, pero desnuda. Eso será más excitante. Qué ridícula te has de ver, Parker. Flor corrida de diamantes. Uy, sí que eres buena. Pero no ganas con eso. En tu honor, una flor imperial. ¡Guau! ¡Qué bien! No. Llévense su ropa. ¡Gracias! Grandioso. Bien. Si esto es lo que quieres, que inicie la diversión. Te juro que vi a tu clon maligno merodeando por nuestra cabaña sospechosamente toda la mañana. Estoy tan cansada que regresaré a la cama y dormiré hasta el almuerzo. Definitivamente creo que no vas a poder dormir. ¿Por qué? Mira allá. No inventes. Espero que estén dormidas. Adelante, no hay muros en la costa. Vengan. ¡Shh! La venganza es dulce como la miel. ¡Shh! Quieren diversión, ¿no? ¡Shh!